Bueno, aquí vamos grabando ya para... Vamos camino hacia... La Libertad. La Libertad de los Bañarios. La playa. De la Libertad, mira que... Cómo se mira él. Hay montañas aquí también. Aquí están los arbolitos de foco, ¿sí? Grandes paverones que hay aquí. Aquí están comenzando a hacer... Casa, aquí arriba de la playa. Playa La Libertad. ¿Ves qué bueno? Aquí venden los... Trajes de baño. Y aquella... Ella terminó. La del otro lado. Arreglar. Aquella ya estaba. Esta no estaba. Esta le hicieron ahí. 8 pedazos. Vamos, voy a abrir un poquito más. Para grabar los pedazos. No. Ya. 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 El mar Allá está más alto que aquí donde está con nosotros Sí, puedes ver el mar Casi está al nivel de San Juan Ahí está el mar Este es arriba No, no, no No, no, no No, no, no de la ciudad ah 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 En la libertad, en la libertad, vamos llegando a Surf City, y, este, pues acá se ve bonito, y, esperamos que, que en el futuro, es, eh, pues, gracias a Dios y al presidente, vamos a tener unas playas hermosas, ya están, pero, falta un poco más que, que se arreglen, y, y aquí, pues, hay mucho tráfico, comercio, y construcción, construcción, cojales, hay de todo, y para decirlo así, como salvadoreños, desde que entramos a este lugar, comenzamos a tomar la sopa de patas, esa sopa de patas famosa, que oímos hablar allá, no la del Chino Flores, no, sopa de patas salvadoreña, eso, y ahorita, ahorita vamos, a ver, este, que, que encontramos, vamos a, a comer, si encontramos, a, camarones, camarones a la diablo, con chile, y, el chile, pues, como salvadoreño, poco nos gusta, pero, aquí vamos, aquí vamos una, aquí vamos una chuma de, cuántos somos, dos, pues, de cinco, de cinco personas, de turistas, vamos a disfrutar, somos salvadoreños, pero andamos de turistas, de turistas, sí, de turistas, en la playa Sur City, ajá, esta, esta playa que tanto se menciona, con los youtuberos, ahora, 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 detenlo, apágalo, y, pues, vamos a apagar, y, pues, vamos a acudir, y, pues, vamos a acudir, y, pues, vamos a acudir,